Kit de pinzas x 3. Pinza punta plana. Utiliza este alicate de punta de cadena para abrir pequeños anillos de salto, doblar alambre fino y sujetar cuentas pequeñas. Sus mandíbulas no maltratan los metales blandos. Pinza punta redonda. Utiliza este alicate de punta redonda para hacer argollas y anillos de alambre. Fabricación de cadenas, trabajos de filigrana y envoltura de alambre. Alicate de corte diagonal. Utiliza este alicate de corte diagonal para cortar alfileres, fornitura de joyería y alambre hasta calibre número 16. No te quedes sin tus herramientas Stone. Encuentra tu distribuidor autorizado más cercano y adquiere las tuyas.